que en el barrio Minas del Paraíso de la Comuna 7, un sujeto se encontraba intimidando con un arma traumática a dos personas que se movilizaban en una motocicleta. De inmediato el cuadrante emprende la persecución para dar con la captura. Asimismo todas las unidades junto con las diferentes redacciones policiales llegan al sector y se hace la verificación en la zona logrando la incautación de un arma de fuego traumática. Cabe notar que de acuerdo a la información suministrada por la comunidad y los mismos integrantes de las patrullas del cuadrante se estableció que este sujeto es alias Munra, un reconocido delincuente dedicado al hurto y a la actividad de microtráfico y diferentes fenómenos que ocurren en esta comuna como un actor criminal importante de esta jurisdicción.